Ahí está, ahí está, toma, toma, toma Cuidado ¿Qué me vas a decir ahora? Ya me he dicho que... Esta carita angelical Te burlaste de mí, me mentiste otra vez Eres un falso amane ¿Y un por qué, Dina? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya no vuelvas a verme jamás Malvado, mal hombre, rata de dos patas, cucaracha, impotencia, violador, internet, farsante, borracho, dormilón Ahora me toca a mí A las mujeres Le dicen bonitas, hermosas, bellas, princesas, vírgenes A las mujeres le dicen perilla de dormitorio ¿Cómo? ¿Perilla de dormitorio? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque una vuelta y se abre Además de eso Le dicen chullo Oye, chullo Pero eso no es chullo, eso es gorrito Pero vamos a imaginar que es un chullo ¿Sabe por qué le dicen chullo? ¿Por qué? Porque todos le meten la cabeza Y a las mujeres y a ti te dicen gallina ciega ¿Gallina ciega por qué? Porque se sientan en cualquier huevo Ay, yo no sabía que era cualquier cosa Dios mío, qué equivocada que estuve No, 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 además de eso le dicen almanaque, muchachos ¿Almanaque por qué? Porque las clavan donde sea Ahí está Nunca más a buscarme ¿Me estás oyendo inútil? Ahora me dices inútil Eres un inútil Después que me decía papi Papi, papi cárte Así nos tratan, no se ve Así nos tratan Después de todo el amor Toda la fileridad Ahora nos dicen cobarde ¿Cobarde? ¿Cobarde? Cobarde Te burlaste de mí Me mentiste otra vez Eres un falso amante ¿Y un por qué? Y ya no vuelvas a verme jamás Nunca más a buscarme Y ya no vuelvas a verme jamás Nunca más a buscarme No es cierto No te acuerdas que tú me decías que yo era un don nadie Eres un don nadie No te acuerdas que has sido tú la que mal me trataste ¿Por qué pues? ¿Por qué? Hice todo por ti con tal que tú nunca me dejaras ¿Por qué se lavaste? Suporte tu capricho cuando a ti me daba la gana No te acuerdas que no te acuerdas Si soy un cobarde Eres un cobarde Eres tú la cobarde ¡Orgullosa! ¡Malo! ¡Camprichosa! ¡Borracho! ¡Vanidosa! ¡Garizón! ¡Engreída! ¡Cállate pescador! ¿Por qué? ¡Por qué tienes tu anzuelo aquí! ¡Itercolado! ¡Qué mángora va a ser falso! Cobarde Ahora me dice cobarde No tuviste valor Nunca fuiste capaz de decirme de enfrente ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Tú que siempre decías amor Nunca voy a dejarte ¿Qué? Tú que siempre decías amor Nunca voy a dejarte ¿Qué? ¿Se te olvidó? Al cierro Una vez se lloraba por ti Como lloró un niño No tiene lágrimas Me arrastré a su pie de rodillas Como hace el espíritu ¡No seas fingido! Una vez se dormía en su puerta Muriendo de frío Por tu culpa mi perro se murió Que ni el perro más bien se merece No, eres un gato Ya no te acuerdas Desmemoriada Si soy un cobarde Eres toda tu familia Nunca vuelvas a hablarme ¡A ti! ¡Ya no! Ni menos a escribirme ¡Mir ilusiones! Para mí estás muerto ¡Para mí también! Amor para siempre Nunca vuelvas a hablarme ¡Yo no lo haré! Ni menos a llamarme ¡Por favor! Para mí estás muerto ¡Cántele muchachos! ¡Adiós para siempre! ¡Que les vaya bien! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Después que me decías Papi ¿A qué hora vienes? Te estoy esperando Ahora no llaman cobarde ¿Dónde están las mujeres que dicen Que los hombres son unos cobardes? ¡Que levanten los brazos! ¡Que levanten los brazos! ¡Que las chicas dicen! ¡Que los hombres son unos cobardes! ¡Ellas! ¡Ellas! ¡Mírala! ¡Pónchalas a ellas! ¡Ellas son las más lloronas! ¡Y toman porque lloran por ese amor que las dejó! ¡Es cierto! ¡Es cierto no diría! ¡Es cierto! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Las mujeres saben por qué lloramos? Porque somos sinceras Porque somos honestas No como ustedes que tienen el ánima de cocodrilo ¿Ok? Por eso lloramos Porque somos nobles Porque somos hermosas Porque somos frágiles Porque somos cobardazo de cristal Porque somos ¡Sonsas! 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 Porque somos vírgenes ¡Chicos! ¡Sons vírgenes! ¡Ja! 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 ¡Mejor brindemos! ¡Brindemos! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelitas! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¡La gente de Inluga! ¡Gosando Inluga! ¡Bailando Inluga! ¡Gosando Inluga! ¡Es así! ¡Vamos Dios hermosa del amor! ¡Esa bailadita! ¡Esa bailadita! ¡Esa gozadita! ¡Esa bailadita! ¡Ahí! ¡Así! ¡Ahí! ¡Así! ¡Eso! ¡Moviendo los sombritos! ¡Moviendo el pechito! ¡Moviendo los sombritos! ¡Moviendo el pechito! ¡Dinapoker! ¡En la festividad! ¡De Santo Tomás de Inluga! ¡Gracias! ¡Isluga! ¡Eso sí! ¡Isluga! ¡Isluga! ¡Eso sí! ¡Isluga! ¡Isluga! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Sí! 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 ¡Esta canción se llama! ¡La Proforma! ¡Éxito! ¡Éxito para ti! ¡Sí! 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 ¡Ahí Buen Decita! ¡Eh Buen Decita! ¡Eh Buen Decita! Es la embajadora del folclor peruano Tu diosa, nuestra diosa La diosa del Perú por el mundo entero Dina, Dina Paukar Para mí, del internacional Le he prohibido a mis ojos Que no te mire más Le he prohibido a mis labios Que no te besen más A mi corazón Le hice una proforma Aún tengo deuda Deuda se paga Para la foto oficial A mi corazón Le hice una proforma Aún tengo deuda Deudas, muchas deudas Deudas que pagar Aún tengo deuda Como dice Isluga Chile Deudas que pagar ¡Jarón! 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 ¡Sí, sí! Levantamos los bracitos Todos dinitos para la foto ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Jabulosos! ¡Arriba! ¡Jabulosos! ¡Biches! Biches ¡La familia Biches ¡Esto es la cariña! ¿Dónde está la familia Biches? ¡Marcial! ¡La familia Choque! ¡Dice! Le he prohibido a mis ojos ¿Qué? ¿Qué cosa? Le he prohibido a mis ojos Que no te mire más A mi corazón Le hice una propuesta Aún tengo deudas Deudas que paga A mi corazón Le hice una propuesta Aún tengo deudas Deudas que paga Aún tengo deudas Deudas que paga Eso sí No debo enamorarme Para no llorar jamás No debo ilusionarme Para no llorar jamás No debo enamorarme Para no llorar jamás No debo ilusionarme Para no llorar jamás César García Marta Mamani Hotel La Campiña La Campiña, La Campiña En alto oficio La Campiña, La Campiña ¡Fabuloso! 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 ¡Internacional! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Para mí! ¿En serio? Oye, justo me hacía frío Oye, justo me hacía frío Gracias Cómo lo mueve Cómo lo mueve ¡Dándonos vueltas! ¡Dándonos la vuelta! ¡Dándonos la vuelta! ¡Así! ¡Así! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Saludos para vos, pinches, Cintia, Orué, la pequeña Solín, Sofía y Ailé, los madrinos Jaime Platero, Diané Choque, Jiré Castillo, Marta Chayapa, Teodoro Choque y Gladys Castro, Gladys Castro, ¡salud, salud! ¿Y cómo dan la vueltita sensual? Los súper elegantes, César y Daniel. César y Daniel, los súper elegantes, César y Daniel, los súper elegantes. Y Juancito, no se quede atrás. Juan, César y Daniel, los su, 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 súper elegantes. ¿Y las diosas del amor? ¿Dónde están las diosas del amor, Reiglúa? ¡Natalia, Juanita! ¡Saludos para Grisí! ¿Dónde están Grisí? Grisí y Belén Vinches, para las niñas con cariño. ¡Esa movidita, esa bailadita, esa movidita, esa bailadita! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Una E! ¡Dale, sí, así, así! ¡Dale, sí, así, así! ¡Dale, sí, así, así! ¿Qué dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está? Bailando, bailando. Vamos con Carlos, vamos con Carlos. Ahí está tu pareja con Carlos. Los fabulosos bailan y gozan con la diosa hermosa del amor, Dino Pauca. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, felicitarla, porque usted siempre viene a Isluga. ¿Ya? Hola, también quiero agradecer a mi primo Boris y mi prima Cintia que me hacen este hermoso regalo que es la señorita Dina Baucar, la original. Bueno, ¿qué más le puedo decir que la más alegre es mi esposa? A ella le gusta, bastante. Así que los cariños para mi primo, para mi prima igual. Desearle todo lo mejor en la vida, como matrimonio, como familia, siempre adelante. Así que, primo lindo, muchas gracias. Prima linda, muchas gracias. Y este público maravilloso acá en el pueblo de Isluga, también desearle a todos ellos que les vaya muy bien. Así que gracias, señorita Dina, por haber, no la conocía en vivo. Es la primera vez que la conozco. Estoy muy feliz y contento. Dabs TV, video profesional. Y en el mes de octubre, estamos presentes en el matrimonio de Oliver Vilches y esposa, los super elegantes con la diosa hermosa Dina Baucar. Dina Baucar, te canta con el mismo sentimiento de siempre para ti, mamá. Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre, mamita cuánto te quiero. Y tantas cosas de niña, salud por nuestra mamita linda. Oigo tu voz ya acabada, y cansada por el tiempo, veo en tu tierna mirada, la luz de mis esperezas. ¡Salud, salud! Todo el tiempo esperando, toda la noche pensando. ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde estarás, amiga mía? Te vas la vida acabando. ¡Los fabulosos de ahorita Chile! Y yo le pido a Dios llorando. ¡Que le pedimos a nuestro Diosito! ¡Que mi mamá no se muera! ¡Nunca! ¡Nunca! Y la lleve siempre conmigo. Como un collar en mi pecho. ¿Dónde están los hijos buenos? ¡Que levante los brazos! ¡Todos los hijos buenos! ¡Los hijos que aman a mamá! ¡Que quieren a mamá! ¡Que hasta de mayores le dan un besito sin vergüenza! ¡Tres urras por las mamitas y aquí! ¡Ijí! ¡Ijí! ¡Real sonido internacional! ¡Madre! ¡Cinco letras! ¡Que interpretan al ser más divino de este mundo! ¡Te amo mamá! ¡Te encanta Dina Paukar! ¡Quisiera nacer de nuevo! ¡Ah! ¡Para decirle a mi madre! ¡Mamita linda! ¡Mamita cuánto te quiero! ¡Y tantas cosas de niña! ¡Oigo tu voz y acababa! ¡Y cansada por el tiempo! ¡Veo en tu tierra mirar! ¡La luz de mis esperanzas! ¡Clobodiza y lúa! Todo el tiempo esperando Toda la noche pensando ¿Dónde estarás? ¡Mamita! 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 Y no se muera Y la lleven siempre conmigo Con un collar en mi pecho ¡Cómo dice fuerte! ¡Eres la madre más buena! ¡Sí! 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 Rías donde haya tristeza ¡Ay! Y lloras también de alegría ¡Eres la madre más linda! Lloras también de alegría, eres la madre más buena Eres la madre más buena Ríes donde haya tristeza Lloras también de alegría, eres la madre más buena Lloras también de alegría, eres la madre más buena Y arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos ¡Sí, sí, sí, sí! Para la gente de Vida en Salvador, Sector 3 Los amigos de... ¡Oh, el son! ¡Hey, hey, hey, hey! Ahí está la gente de Vida en Salvador El ex barrio de nuestra Dina Bauca ¡Salud! ¡Silla, Villa, El Salvador! ¡Silla, Villa, El Salvador! ¡Silla, Villa, Villa, El Salvador! ¡Eso! Y en octubre nos vamos al matrimonio de Oliver Vinches y Ocelín Roca ¡Presente Dina Bauca! ¡Ellos son, sí, señor, los internacionales fabulosos del amor! ¡Ellos son, sí, señor, los fabulosos fabulosos del amor! ¡Fabulosos bailando, fabulosos gozando, fabulosos gozando, fabulosos cheliendo de Arica Chile ¡De sus hermanos! ¡Los su, 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 super elegante! ¡Sí, sí, sí! ¡Su, su, 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 super elegante! ¡Siempre con Dina, siempre con Dina! ¡Siempre con Dina, siempre con Dina! ¡Dina Bauca! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! Y este es el éxito ¡El éxito! Que la lanzó al estrellato rotundo A nivel internacional ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Dina Bauca! ¡Marca Perú! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Ah! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Hermoso chico eres tú! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡De lindos ojitos negro! ¡Hermoso chico eres tú! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡De lindos ojitos negro! ¡Blanca como la nieve! ¡Hermoso como sus paisajes! ¡Blanca como la nieve! Hermoso como sus paisajes Yo me enamoré de ti Sin saber que me amaba Yo me enamoré de ti Sin saber que me amaba Y todo el mundo con los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba César García La señora Marta Mamani Hotel La Campiña Salud Que lindos son tus ojos Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Bien fuerte, bien fuerte Hermoso chico eres tú Búmete, búmete Lindos ojitos negros Ah, hermoso chico eres tú Sí, 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 sí Hermoso como su paisaje Yo me enamoré de ti Sin saber que me amaba Yo me enamoré de ti Sin saber que me amaba Como quisiera tenerte Que le trae aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregarse todo mi amor Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregarse todo mi amor Salud Salud Felipe Castro Salud 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 ¿Dónde está la familia Vinches? Que levante los brazos, que levante los brazos ¿Dónde está la familia Vinches? Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos ¿Dónde está la familia Choque? La familia Choque La familia Choque, sí, sí, sí La familia Choque, sí, sí, sí La familia Choque ¿Dónde está Juanito Mamani? Juanito Mamani Eliana Eliana Chamaca ¿Y dónde están los fabulosos? Para mi querido Luis Luis Vinches Matilde, Matilde Luis, Luis Matilde, Matilde Una vuelticita, Luis Una momitita, Luis Todo sécalo, sécalo, Luis Matilde, una vuelticita Matilde, una vuelticita Y los chicos de Fabulosos Una vuelticita, vuelticita Puentecita, puentecita Fuentecita, puentecita Fuentecita, puentecita Juaneliana Carnavales Salud, salud Salud, salud Salud, salud Daniel Choque En marzo En marzo estamos en los carnavales de Iluga Es la diosa hermosa del amor Dina Pauca Baila con Dina, goza con Dina Baila con Dina, goza con Dina Baila con Dina, goza con Dina Y con Dina Con Dina se baila así Con Dina se goza así Con Dina se baila así Llegaron más regalitos ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? Lo fabuloso no se cansara Adiós, adiós amor Adiós Me dio mucho gusto verte, amor Me voy Me voy no porque no me quieres Si no Dina, ¿por qué? Si no porque viene alma gitana De Tobías A Baza Mi amigo Tobías, ya ve, contesta el mensaje Lo cantamos Dios hermosa Adiós, adiós amor Adiós Adiós, me quedo sin ti Fuerte, fuerte Adiós, adiós amor Adiós, me quedo sin ti Tu vida y tu mundo no es para mí Somos distintos los dos Tu vida y tu mundo no es para mí Somos distintos los dos Y nos despedimos Y nos despedimos, muchas gracias Tú vivirás para mí Por siempre, Dinita Yo viviré para ti Tú, tú Tú vivirás para mí Yo viviré para ti Si un día conmigo fuiste feliz Ahora ya no, ya no Si un día conmigo fuiste feliz Ahora ya no, ya no Adiós, adiós amor Adiós, adiós amor Que te vaya bien Sé feliz Sé feliz Con ese otro corazón Se viene Alma Gitana De Tobías a Paza Nos despedimos, muchas gracias Que pasen una feliz Navidad Un saludo para mi querido Gregorio Y Berta Esta canción lo hice para ti Esta canción lo canto para ti Porque mi amor, mi poder eres tú Porque mi amor, mi poder eres tú Porque mi corazón es solo para ti Porque mi corazón es solo para ti Para, de Jaime, de Jaime para Yadet Y Danielito Danielito, Danielito No seas, no seas, no seas Natalia, Natalia Hey, hey, Natalia, Natalia En marzo, en marzo Nos vamos a los carnavales Desluga, volvemos en marzo, Dinah Cinco de marzo, volvemos Con Danielito Ochoque Y Natalia Ahí estamos nuevamente Vamos a cantarlo Ahí, Roger Yachi Esta canción lo hice para ti Urito Huancayo Esta canción lo canto para ti Porque, diosa, ¿por qué? Porque mi amor, mi vida eres tú Tú Porque mi amor, mi amor, mi amor, eres tú Para siempre Porque mi corazón es solo para ti Porque mi corazón es tuyo, mi amor Y esto dice, dice Esta canción es para ti Lo hice con todo mi amor Porque mi vida eres tú, mi amor, mi amor, mi amor Sofía Esta canción es para ti Esta canción es para ti Lo hice con todo mi amor Porque mi vida eres tú Mi dulce amor, si usted será Los fabulosos están contentos por su disco, ¿sí o no? Fabulosos, 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 fabulosos Goza, que goza, goza, que goza Goza, que goza, goza, que goza Así, así Saltando, saltando Saltando, saltando Salta, que salta Sí, sí, sí Salta, que salta Eso sí Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Muchas gracias Llegó Alma Gitana de Tobías Apasa Se queda con ustedes Alma Gitana De Tobías Apasa Del poeta Oye Tobías, salud, salud Oye Tobías, salud, salud Oye Tobías, salud, salud Del poeta Tobías Del poeta Tobías Esa es mi regalo del año Esa es mi regalo de Navidad Gracias Internacional Fabulosos ¡Gracias chicos! ¡Gracias chicos! ¡Gracias! ¡Fabulosos! ¡Diarica Chile! ¡Muchas gracias! ¡No vamos, no vamos, no vamos, no vamos! ¡Gracias Isluga! ¡Gracias Isluga! ¡Gracias Isluga! ¡Gracias Isluga! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Nos vemos el próximo año! ¡Gracias chicos! ¡En marzo! ¡En los carnavales de Isluga! ¡Dabs TV! ¡Dabs TV! ¡Sí, sí, sí, sí ¡Sí, sí! ¡Así, así! ¡Eso sí! ¡Gosa, goza! ¡Así se goza con la diosa! ¡Así se goza con la diosa! ¡La diosa hermosa del amor! ¡Dina Paukar! ¡Eso sí! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Vaya famosos! ¡Súper elegantes! ¡Del Perú! ¡Gracias! ¡Siempre contigo, señora bonita! ¡Dina Paukar! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias César García! ¡Martita Mamani! ¡Muchas gracias a la Tela Campiña! ¡El dos piso! ¡Video Profesional! ¡De Clase Mundial!